¡Ay, mi derbi sevillano! ¡Qué bonito está mi cielo, mi cielo de mi Sevilla! Pero más bonito es mi derbi, mi derbi sevillano. Sentimiento diferente. Soy del Sevilla y mi suegra del Betis. Sentimiento diferente. ¡Viva el Betis y que viva su afición! Es verde y blanco en mi equipo, los colores de mi equipo campeón. De mi Betis campeón, ¡ole mi Sevilla! Soy del Sevilla con mucho orgullo, hasta que la muerte y siempre, veré siempre cuando pueda, a ver a mi Sevilla en el Sánchez Pinjuán. Y dedico para toda la afición del Sevilla y del Betis, esta sevillana tan bonita. ¡Ole! ¡Ay, qué bonito está mi cielo, mi cielo de Sevilla! ¡Qué bonito está mi cielo, mi cielo de Sevilla! ¡Más bonito está mi derbi, mi derbi sevillano! ¡Qué bonito está mi cielo, mi cielo de Sevilla, mi cielo de Sevilla, pero más bonito está mi derbi sevillano. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole mi Sevilla! ¡Ole! ¡Ole mi Betis! ¡Ole! ¡Ole mi Sevilla! ¡Orgullo de fútbol, de fútbol español! ¡Sentimiento diferente! Soy de Sevilla, soy de Sevilla, soy de Sevilla, mi suegra del Betis, ay, mi suegra del Betis, ay, mi suegra del Betis, sentimiento diferente, sentimiento diferente. Ay, yo soy de Sevilla, soy de Sevilla, soy de Sevilla, y mi suegra del Betis. ¡Ole! ¡Ole mi Sevilla! ¡Ole! ¡Ole mi Betis! ¡Ole! ¡Ole mi Sevilla! ¡Ole! ¡Ole mi Betis! ¡Orgullo del fútbol! ¡Viva el Betis! ¡Que viva! ¡Que viva su afición! ¡Que viva su afición! ¡Que viva el Betis! ¡Que viva! ¡Que viva su afición! ¡El verde y blanco! ¡Mi equipo! ¡Mi equipo campeón! ¡Mi equipo campeón! ¡Los colores de mi Betis! ¡De mi Betis campeón! ¡Que viva el Betis! ¡Que viva su afición! ¡Ole! ¡Ole mi Sevilla! ¡Ole! ¡Ole mi Betis! ¡Ole! ¡Ole mi Betis! ¡Ole! ¡Ole mi Betis! ¡Fútbol del fútbol español! ¡Ole mi Betis! 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 ¡Ole mi Ole, ole mi Sevilla, ole, ole mi Betis, ole, ole mi Sevilla Orgullo de furbo, de furbo español